Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y bueno gente, hoy vamos a responder a la pregunta de que hay dentro de la GWS de Pokémon Diamante Brillante y Pela Reluciente en Ciudad Jubileo ya que al igual que otras cosas como el tema de Darkrai, Shai Ming, entre otras, todavía no podemos entrar o ya no se puede entrar por el tema de que no actualizan así que vamos a hacer unas cuantas cositas para ver que es lo que hay ahí y nada, dentro vídeo simplemente os voy a poner unas imágenes de fondo en las que se puede ver como tenemos que hacer el glitch de vuelo yo no tengo ningún vídeo siquiera en el canal explicando como se hace el glitch de vuelo y no me voy a poner a explicarlo en este vídeo simplemente tenemos que hacer el glitch de vuelo hacia la zona exterior de Ciudad Jubileo por donde está GWS y llegamos a lo que es la zona, tenemos que esquivar a la guardiana digamos que hay ahí, que no nos deja pasar de una forma normal, ilegal, entre comillas, sin glitchear y pues nos encontramos a una especie de... no se podría decir que es un NPC que no sea entrenador porque si es verdad que tiene un badío al lado y si ponemos nuestra fecha de nacimiento pues nos dirá unas cuantas cositas así el rollo no sirve para nada pero está vistosito la verdad y mola bastante luego podemos entrar dentro y hay bastantes personas que tampoco nos van a dar ningún objeto ni nos van a decir nada interesante lejos de algo de GWS pero nada que nos explique cómo funciona o que nos explique cualquier cosa para entender que es GWS GWS no deja de ser una especie de comunicación global con el resto del mundo para hacer intercambios pero por ahora por el tema de emulador y eso pues no nos va a dejar entrar, por lo menos a mi no me deja entrar y si podemos hablar con la persona que hay, antes no se podía entrar siquiera en el edificio pero ahora si se puede y podemos hablar con digamos la recepcionista y nos pregunta que si queremos entrar y eso y pues podríamos entrar yo no sé si en consola os va a dejar entrar pero en emulador no deja, lo que pasa es que es mucho más fácil glitchear el tema de Pokémon desde un emulador y bastante más seguro diría yo que dentro de la misma consola entonces pues no se puede detectar que es lo que va a pasar cuando te metes dentro de esa comunicación global pero básicamente esto es lo que hay en la GWS, hay muchísimas cosas que Pokémon debería mirar con el tema de las actualizaciones como los legendarios, acceso a otras, ya no solo edificaciones sino a otras áreas, a otras rutas, etc, etc, etc que estoy viendo que la gente que sabe glitchear pues solo puede acceder mediante eso y tampoco creo que le cueste nada a Game Freak, a Pokémon, que podamos entrar sin tener que glitchear así que bueno gente vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya servido un poco de ayuda para saber lo que hay dentro la verdad es que no ha sido muy instructivo porque no hay prácticamente nada que hacer pero bueno gente ahí lo tenéis, el GWS de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente así que bueno gente nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y adiós